Bien, hablamos ahora del hijo que habría tenido el presidente Evo Morales con Abriela Zapata en las últimas horas. El periodista Carlos Valverde, que en su momento denunció tal situación, asegura que ya no existiría el hijo, que él maneje información contundente que demostraría lo contrario, pero asegura que no tiene por qué retractarse. El presidente ha reconocido que el hijo existe. ¿Qué me tengo que retractar yo? ¿Decir que no tuvo nunca el presidente una relación? Por favor, el presidente reconoció, no solo aquí, sino en los medios de comunicación, que tuvo una relación larga con Zapata y que su hijo murió. O sea, no hay vuelta con eso. El niño que en alguna oportunidad Gabriela Zapata mostró como su hijo, sería hijo de una pariente de ella. No vamos a llegar nunca al esclarecimiento y todo el mundo va a jugar con esto. Y están distrayendo el tema principal que es el tráfico de influencias. Si el chico no existe, ¿cómo es que aparece este documento con el presidente firmando un reconocimiento? Nadie se encargó de ver qué era lo que estaba pasando. Le han mostrado a un chico que no es su hijo y él se lo tragó como de él. De ser cierta la información que yo he presentado. Es tan indefenso el presidente que se traiga un cuento de esto y que no importa. Valverde mintió. ¿En qué mintí? Mintió Valverde. La relación existió. La relación existió. La señora Zapata tuvo poder. Acaba Quintana de ocupar una hora del Canal Nacional para decir que sí tuvo poder. El presidente reconoció a un hijo. Sí lo reconoció. ¿Dónde miente Valverde? No. No. No.